muy buenas a todos estamos aquí una vez más en calla go uruguay este es un vídeo sencillo muy corto breve pero queríamos agradecer a todos los suscriptores que son parte de nuestro canal de calla go uruguay hemos superado los 100 suscriptores y vamos por más para que todos juntos podamos compartir más aventuras travesías y mucho más sobre un kayak eso es lo que queremos hacer aquí en nuestro canal que todos podamos disfrutar de la naturaleza esto de este entorno tan natural y lindo que nos rodea bueno queremos ser entre todos parte de esta gran aventura lo que es casa go uruguay si estás viendo este vídeo y aún no te suscribiste en una parte de abajo o en el enlace que queda en el vídeo para hacer parte de casa go uruguay trataremos de traer más aventuras al aire libre para que ustedes puedan sentirse también y vivir lo que vivimos aquí en casa así que muchas gracias a todos los suscriptores que son parte de este canal y de a poquito vamos creciendo